Estimados estudiantes, continuamos con la parte 2 de los conceptos básicos sobre la gestión de proyectos. Iniciamos con la estructuración de los proyectos. Los proyectos, cómo se clasifican los proyectos, están orientados como tal a la gestión del proyecto, a la parte funcional y a la parte matricial. En la primera parte tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto, de su inicio, sus procesos, su finalización. En la parte funcional se hace referencia a las funciones que tiene cada una de las organizaciones del proyecto. Actividades de compras, de adquisiciones, de ventas, de recursos. Y la parte matricial hace más énfasis en la parte gerencial, gerente general, gerente de compras, gerente de adquisiciones, gerente de recursos, gerente de especificaciones, etc. Los grupos de procesos explicados anteriormente dentro de la PNI son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Decíamos que en la parte de iniciación se hace el acta de constitución del proyecto, se hace una planeación inicial, se asignan recursos y se busca nuestro equipo de trabajo. Y eso está formalmente registrado en el acta de constitución. En la parte de planificación empezamos ya a asignar recursos, empezamos nuestra etapa de seguimiento a los objetivos, nuestra gestión de tiempos, alcances y empezamos a revisar algunas actividades básicas. En la parte de ejecución, como tal, la ejecución propia del proyecto, se mete y controla, moltero y controla ese seguimiento del proyecto y el cierre con el cual se termina el proyecto. En iniciación son procesos realizados para definir un nuevo proyecto, una nueva fase de un proyecto que existe. En la planificación, los procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, re-definir los objetivos, si es el caso, y definir los cursos o acciones necesarias para alcanzar los objetivos. En la ejecución están los procesos que se realizan para completar el trabajo definido en el plan y con el fin de cumplir con las especificaciones que se han asignado al proyecto. En seguimiento y control son todos aquellos procesos que se requieren para dar seguimiento, analizar y regular el progreso del proyecto. Se identifican riesgos o áreas en los cuales el plan requiera de nuevos cambios y para iniciar los cambios como tal. Y por último, en la etapa de cierre, entonces, están los procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, al fin de cerrar por nuevamente el proyecto o una fase del mismo apelisterio. Aquí mismo tenemos las áreas de conocimiento. Están las áreas de riesgos, de adquisiciones, de integración, de alcance, de tiempo, costos, calidad y recursos humanos, más la gestión de interesados o stakeholders. Los stakeholders son todas aquellas personas o organizaciones, inclusive interesadas o que afectan como resultado la ejecución o finalización del proyecto. Pueden haber patrocinadores, clientes, usuarios, vendedores, socios, trabajadores, directores, el mismo entorno del gobierno, PMO, comunidades, etc. Repito, eso es todo las personas que directa o indirectamente están trabajando dentro de la ejecución del proyecto. Cuando hablábamos del triángulo mágico de un proyecto, hablábamos de la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión de costos. Empecemos con la parte del alcance del proyecto. Hay poderosas herramientas para planificar ese alcance del proyecto, donde repito, se mencionan los objetivos que persigue el proyecto o los alcances una vez finalice el proyecto. Esos alcances del proyecto pueden estar detallados en la WVS o EDT, que es una estructura detallada del trabajo que está trabajando. Es decir, el WVS es un desglose o descomposición de todos los entregables del proyecto en entregables más pequeños representados en forma de árbol. Es hacer una jerarquía a partir de funciones generales a llevarlas a funciones particulares. Aquí vemos un ejemplo de un proyecto para el desarrollo de un software en el área de las TICS. Vemos que está dividido en varias etapas. En una primera etapa o en niveles están las funciones más importantes que va a desarrollar el proyecto. Por ejemplo, el análisis del procedimiento de sísmica de exploración, definición de los requerimientos y diseño del algoritmo, el desarrollo del software, las capacitaciones y entrenamientos, las pruebas del software y seguimiento y control. Cada una de estas etapas generales se divide en etapas particulares. Los invito entonces a explorar cada una de estas subdivisiones a partir del cual se va a hacer un entregable. Esos entregables son, digamos, diccionarios de datos que permiten llevar el control del proyecto. Los invito entonces a explorar las actividades que se derivan a partir de las actividades generales. Como un ejemplo, más adelante vamos a hacer una aplicación de este. Como un ejemplo práctico de la aplicación de la UBS, hemos también colocado una cantidad de bibliografía y hemos asignado un ejercicio o un tutorial referenciado a nuestra aula virtual. Los invito también a que se hagan partícipes de esta actividad. Esta es nuestra biografía muy general de todos los autores que hacen parte de este proyecto. Muchas gracias. Los espero en el siguiente capítulo donde vamos a hablar sobre la gestión del alcance, la gestión de los costos, la gestión de los recursos, la gestión del tiempo y otra serie de actividades que hacen parte ya de la ejecución propiamente del proyecto. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Acaba de la Comunicación Acaba de la Comunicación